¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la página de server más barata con el código de descuento handy Nuestro mundo es diferente Nuestra serie has de ver Nuestro mundo es cuadrado llamado Minecraft Y si quieres reírte un montón ¡Escríbete! 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 En la poké real del juego Creo que en esta no te lo pone Creo que no Porque normalmente te pone Pokémon no sé qué Pokémon legendario Pokémon tal Pues creo que Arcanine en este caso Pues no te pone Es capaz, ¿ves? Pero no pone Tal Si vais a la wiki O a la poké de verdad De los juegos de verdad Pone Arcanine es un Pokémon legendario Tal O sea, la poké de Pokémon GO También pone que es legendario Sé que no es legendario como tal Pero oye En el juego pone que es legendario Con lo cual pues oye Y es eso La historia es esa Que iba a ser legendario Eh, dicho Tiene el daño de un legendario Porque es muy fuerte No obstante Eh, eso Le tiene evolución Y no Dejó de ser el legendario Así que dicho He explicado esto Como no veo que salga Celebi De acuerdo Voy a sacar a A mi growblitz Que lo tengo aquí bastante grande Y vamos a ver si funciona La piedra Exactamente La piedra ya funcionan Ya sabíais que era un bug De la beta aquella que teníamos No funcionaban las piedras Fuego ni nada de esto Teníamos que hacer el comando Barra poke Volve Porque no funcionaban las piedras Y ahora sí que sí Sí que Eh, funciona He dicho que Para cambiar la cámara Simplemente haga click Y arrastre Pero no veo que funcione No sé por qué No, no funciona Ahí está Tenemos nuestro Arcanine Eh, vamos a ir Vamos a irnos de aquí De este bioma Porque no me parece Un bioma bonito Para ver nuestro Arcanine Nuestro Pokémon legendario Evolucionado Pero aquí sí Vamos a sacarlo Ahí está Bastante bonito Míralo chavos Mira, aquí hay que carro tiene Ariki, chiqui, chiqui Vale, a ver Escúchame Van a hacer lo más bonito De acuerdo En la siguiente beta Van a hacer lo más bonito Porque obviamente Eh, parece No parece un Pokémon legendario Sinceramente O sea, es decir Tú lo miras así Y no parece un Pokémon legendario Han aparecido de repente Semejante cantidad de Pokémon Por aquí Que flipas Vale Vamos a echar este Vamos a echar un combate Contra este Ya veis que tiene un montón de ataques Buenísimos Os recomiendo A Growlithe De evolucionarlo Hasta nivel 48 Creo que es el último Que sube Bueno Creo que es el último Tal que tiene El último tal Que aprende Vamos a usar Triturar De este Poliwyr Ahí está Perfecto No sé Que me ha sacado Vale Otro Poliwyr Vale Pues lanzo llamas A Gain Lo mato Y triturarle A Raticate Y debe estar ya Bueno Me saca todavía un Ibisaur Vale Este sí lanzo llamas Y muerto por completo De acuerdo Perfecto Voy a volver a A este bioma Porque han aparecido Nuevos Pokémon Y quizás tenga suerte Y me pueda llegar a aparecer No es No lo tengo a este Es un O como se llama Tío Granbull No es Granbull Es Granbull Sí Pero vamos a pillarlo Que no lo tengo A la primera O ha sido Vale No lo tengo a este Granbull No lo tengo Plains A ver Debo meterme Es que Debo meterme La Vale sí Tira para allá Tira para allá Tira para allá A Voltor Sí que lo tenemos Sí sí Obviamente lo tenemos Y tenemos la Poké Descompletada De esa generación Con lo cual Sí lo tenemos Pero este Granbull Lo tenemos En la primera No sé si lo tengo O no lo tengo Sinceramente No lo he pillado Tío No lo he pillado Han aparecido muchos Pokémon De repente O sea Ha sido pobre La salvación De este episodio Porque joder Mira un Butterfly Butterfly No sé cómo sé Es que nunca sé El nombre exacto De este Pokémon Butterfly No Butterfly Pues Buter Buter como Como mantequilla ¿No? Butterfly Es complicado Lo que luego hay un Better No es Wonder No ¿Cómo se llama? Ahí tenemos el Pokémon Perfecto Bueno ahora Butterfly Y luego está No sé No me acuerdo ¿Cómo se llama eso? ¿Ese Pokémon? Pero sí Sí que había Vale el tema está Me voy a que apareciese Por aquí un legendario La verdad Porque O sea El Celevi este Que estaba buscando Han aparecido muchos Pokémon Ahora Con lo cual Creo que ahora Puede estar Nice Es un Ladybug No es un Ladybug No es un Ladybug Ladybug es la primera Eh Whipping Bell Whipping Bell Por aquí tenemos Un Graveler Que vamos a hacerle Un poco de vacío Un poco bastante De vacío A ese Pokémon Porque sinceramente Pues no es un Pokémon Que a mí Me mole mucho Pero sí que Moraría que empezase a salir Ya algún legendario Por aquí Porque es que No aparece ninguno Es exagerado Que es que Este Celevi no me salga Bueno tenemos por ahí Ahí Tenemos por aquí Un Fearow Que tenemos por aquí Tenemos por aquí Whittles peleándose Whittles peleándose Y por aquí abajo Tenemos algo más No sé el que Exactamente aún Pero tenemos por aquí Un Metapod Y un Whittle Y otro Whittle por ahí Vamos a hacer Un Time Set 23.500 De acuerdo Que esté justo Antes de hacerse de día Perfecto Este Metapod Tío Me le va a pillar ¿Qué pide este Metapod? Así porque sí Venga tío Que me vas a hacer Gastar ultra bols en ti Si tengo que gastarme A mate 4 Yo paso Sinceramente A ver Metapod No te vayas A ningún lado Metapod Perfecto Porque luego Puedo hacer alguna cosa chula Con ese Metapod Para algún vídeo Lo que sea Me puede venir Súper bien Vale A ver si consigo Que sali... A ver si consiguiese Que saliese Este nuestro Legendario favorito Que es Televín Mi legendario favorito De hecho es un legendario Que jamás He llegado a tener Si no me equivoco O sea Ni siquiera Me acuerdo de No sé No me acuerdo de él Nada Pero es un Pokémon Que un legendario Me gustaría mucho tener La verdad Pero no veo que aparezca Por aquí Pero esto es Lare Ya veis que no aparecen Es que no aparecen Legendarios Tío Pokémon No sé que han aparecido Ahora Un Goldback Por ahí arriba Volando Por aquí Bueno Tenemos Staria Staravia Bueno Son Staravia ¿No? Son Starly Staravia son los La segunda evolución Y Staraptor La tercera Vale Obviamente son de la cuarta Generación Con lo cual la cuarta Generación No sé si cuarta o quinta Pero esas dos Generaciones No las controlo tanto Tenemos un Pinsir Bastante guay La verdad Dios Que ruido más extraño Hace poco Por ahí Por lo que veo Vale un Centered Pensad que es un Pokémon grande Pero no No es un Pokémon grande Vale Seguimos en el Flower Forest Flower Forest Pero no veo que aparezca nada Así que Por último Vamos a ir a la mesa A ver si tenemos Un poco de suerte Y en mesa Salen algunos Pokémones Y sí que veo Que aparece este tipo de Pokémon En el cual Pues tampoco se mueve Como se llama Y por aquí detrás Han aparecido Diglets Que bueno Diglets realmente a mí Me dan un poco Igual ¿No? Un poquito bastante igual Pero sí que me molina mucho Tener algún legendario De aquí Que Red Chirro Que aparece por esta zona En verdad Aparece en mesa Plateado No sé qué Pero es que Como tampoco sé Que hace un pollo Justo ¿Qué hace un pollo ahí, tío? Hay un pollo por ahí No lo veo Pero hay un pollo por ahí Tío No sé qué hace por ahí Pero bueno Vale Vamos a coger el Pokémon Rayquaza Y vamos a volar Volando Voy Volando Vengo Vengo Vale Porque estamos en la mesa Ahora mismo ¿Te acuerdas? Ayer estuve un buen rato También dando vuelta Tengo que pillar a ese Pokémon Vale A ver si puedo pillar a Mantin Es de la segunda Si no me equivoco Mantin Y lo necesito Verás tú Si no es el Pokémon Más complicado De conseguir Mantin Se libró Vale Vamos a pillarlo de nuevo Ahí está Ese es nuestro Eh A ver No puede salir Ahora mismo Perfectamente Estamos en el océano Puede salir Perfectamente Pero perfectísimamente Un Un Kyogre Dime que lo pillo Por favor No me hagas Gastar más ultra Pues por fin Le he dado ¿Verdad? No le he dado Ahora sí que le he tenido que dar No le he dado Tío Es que Es que Me caga Tío Porque es que Además no veo nada No veo nada Absolutamente Debajo del agua Y me caga muchísimo A ver No Se hizo un Ven aquí Opa Vale A ver Es que por aquí Es decir Hay Pokémon Que no tengo Como esos Mantines ¿Qué es eso? Ah vale Sin problema Es Ostras Lloves Le digo Puedo aparecerme Perfectamente Kyogre Lo raro es que no me salga La verdad Si no me sale Va a ser muy raro Sinceramente Porque Kyogre Suele salir en océanos Así Cuando me está lloviendo Cuando es de noche Si no me equivoco Y cuando caen Truenos Rayos Y retruécanos Pero No parece que Me vaya a salir Por desgracia Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Espero que hoy me salga El botón de like Ya sabéis Si habéis visto esta parte Del vídeo Pues dejad un buen Me gusta Y poco más La verdad Este vídeo simplemente Era para enseñaros Alguna que otra cosilla Y seguir informando De esto Quiero conseguir ya Por fin Los Pokémon Legendrales que me faltan Pero uff Me ha conseguido bastante Así nada Poco más Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Espero que os haya gustado El botón de like Como ya he dicho Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!